Caminando en las calles a Ramiro me encontré Y me dijo, oye tu carna no anda nada bien Lo miré en el punto como eso de las tres Muchas drogas y armas siempre lo rodean a él El sueño es de cristal, siempre lo verán Alucinado con viajar hacia lo real En la esquina de mi parte siempre lo verán Con la fusca en la mano, listo para detonar Como soldado, alerta estará Listo para lo que venga, no la piensa jugar Con la pipa de cristal, alucina sin pensar Y mi madre está cansada de no poderlo ayudar Muchas gracias Ramiro, yo sabré cómo hacer Por mi cuenta corre que a este hombre no lo vayan a poder Sueños de cristales, rotos de la mente y del corazón Sueños de cristales, rotos de la mente y del corazón Sueños de cristales, rotos de la mente y del corazón Y del corazón Escúchame carnal, vivo su corte guadal En la vida no aparentes cosas que no son real Y disfruta la amistad, conmigo puedes contar Un saludo para la chica, bienvenido a Juliakán Sueños de cristales, rotos de la mente y del corazón Sueños de cristales, rotos de la mente y del corazón Sueños de cristales, rotos de la mente y del corazón Corazón